¡Ay chicas! Vamos a grabar ya Bueno, de la actualización de Willcraft, primero Ah, pues, mira es como la segunda parte porque en un video les digo que no pueden dañar todo Mira, 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 como veis ahí dice que es el nivel 24 no sé si se nota y ah, como veis como que ya tengo la casa remodelada porque ya estaba jugando con este, porque no se me ocurrió Ah, y me he querido Agarior ya que creció en un video no les enseñe ningún video de Agarior pero Agarior es este es mi hijo, pero ya creció y otra cosa que también no se lo voy a enseñar porque no voy a hacer por represa es que la verdad la actualización está chulísima yo que pensaba que iba a ser mala es un mapa de sabana y fíjense, aquí hay dos jefes no sé si se nota tan bien porque hay dos jefes y está bien chila aparte mira, para no andar corriendo les voy a enseñar los nuevos jefes que hay y los animales chicos primero como no se nota primero viene siendo la gacela que no es un animal agresivo no, no es agresiva a ver, gacela, no sé por qué te mueves este es la gacela y este es el jabalí este es que es uno de los agresivos es la cebra y este que me gustó este que también es tan lindo es la jirafa este, el búfalo miren que búfalo tan tan extremo o sea el que me gustó más es este lepardito qué bonito qué bonito qué bonito ahí está bien mi hermana y la voy a grabar porque después dice que no quiere entonces el león bueno, no sé por qué hay un león si ya soy un león pero ni modo y este que me gustó tan vegano era este y los jefes los dos jefes es este león aunque se me era como que de mala cara digo, digo este elefante qué tonta soy este renoce y no, 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 no sé vayan que hay más cosas mira han puesto mascotas mascotas nuevas de la sabana aquí se les voy a enseñar esta 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 y esta y no es todo mira porque han puesto artículos en la casa un montón de artículos artículos y sillones sillón mesa por ejemplo armario todo cespitas ok chicos espero que les haya gustado la actualización nueva de Minecraft adiós